Fíjese bien en estas imágenes. Una mujer de la tercera edad camina por la avenida Los Ficus. De pronto, aparecen en escena dos sujetos a bordo de una moto. Seguidamente, uno va hacia la mujer, la cogotea, pero la señora pone resistencia. Al final, el delincuente no se sale con la suya y se sube a la moto para emprender la huida. Pero el vehículo es impactada por una camioneta del serenazgo de independencia. Los malhechores se reincorporan y empiezan la huida. Tras ellos va un valiente sereno. Este pasa a toda velocidad por una camioneta de la policía que a plena luz del día estaba estacionada. La policía es un apoyo para nosotros. También trabajamos conjuntamente con ellos, pero ahora se ven menos policías en la calle. Se sienten desprotegidos. Este hombre que dice ver menos policías en las calles es Carlos Alberto Ábalos, el valiente supervisor de la Municipalidad de Independencia que evitó que los delincuentes huyeran en la moto. Este otro robo ocurrió en San Martín de Porres. En pleno toque de queda, mientras la policía estaba pendiente de que la gente no saliera a las calles. Estos pandilleros asaltaban a un transeúnte y después se enfrentaban entre ellos. Este atraco se produjo nada menos que en el distrito de San Juan de Miraflores, a plena luz del día. En imágenes se aprecia como dos delincuentes golpean a un hombre para quitarle sus pertenencias. Después, emprenden su huida. Para el ex ministro del Interior, General Miguel Hidalgo, las fuerzas del orden no deben descuidar la seguridad ciudadana. Con relación a la pandemia del coronavirus. Todo el esfuerzo está orientado a eso, al control territorial, a controlar que las personas, sobre todo, cumplan con estas disposiciones. No podemos descuidar nuestra función primigenia y fundamental, y en el caso de la Policía Nacional, su lucha permanente contra el delito y las organizaciones criminales. El presidente Martín Vizcarra ha decretado 15 días más de aislamiento social obligatorio. El ex ministro del Interior nos comentó qué fue lo que podría ocurrir en estas dos semanas. ¿Qué implica eso? Posibles saqueos, vandalismo, actividad delictiva. Miguel Hidalgo también nos comentó del temor que sienten algunos oficiales al estar expuestos al COVID-19. El tema del coronavirus está generando temor en las personas, y no escapa de eso a los policías y a los lindares. Por lo tanto, su administración de parte de sus comandos tiene que ser, por la de usted, de una manera muy, pero muy fina. Este es el escenario que se está viviendo en plena pandemia. Pocos policías y militares patrullando las calles y la delincuencia intentando hacer de las suyas. Pocos policías y militares patrullando las calles y la delincuencia intentando hacer de las suyas.